Va pasando el tiempo y yo esperando, niña que te decida volver a mirar Y va pasando el tiempo y yo desesperado, hoy niña te propongo olvidar el pasado Y va pasando el tiempo y yo esperando, niña que te decida volver a mirar Y va pasando el tiempo y yo desesperado, hoy niña te propongo olvidar el pasado Y volver a sentir aquellos momentos, tu eres la niña que me llena de aliento Volver a vivir aquellos momentos, solo a tu lado se va el sufrimiento Volver a sentir aquellos momentos, tu eres la niña que me llena de aliento Volver a vivir aquellos momentos, solo a tu lado se va el sufrimiento Tú me acostumbraste a vivir así, tú sabes bien que me muevo por ti Tú me enseñaste a sobrevivir, tú me enseñaste hasta sonreír Cuando estaba en la calle, pensaba en ti, cuando estaba en revuelo, pensaba en ti Yo vivo en un viaje de amor por ti, yo quiero que vuelvas de donde vi Va pasando el tiempo, estoy esperando, venga que te decida volver a mirar Y va pasando el tiempo y yo desesperado, hoy niña te propongo olvidar el pasado Y va pasando el tiempo y estoy esperando, venga que te decida volver a mirar Y va pasando el tiempo y yo desesperado, hoy niña te propongo olvidar el pasado Y volver a sentir aquellos momentos, tú eres la niña que me llena de aliento Volver a vivir aquellos momentos, solo a tu lado se va el sufrimiento Y volver a sentir aquellos momentos, tú eres la niña que me llena de aliento Y volver a vivir aquellos momentos, solo a tu lado se va el sufrimiento Ya tú sabes cómo va Vivo... 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 孩子... Vivo... Gracias por ver el video